Organizado por el Club de la Libertad se llevará a cabo los días 16 y 17 de octubre el primer congreso de economía regional que convocará a más de 30 expositores que presentarán sus aportes y conocimientos para provecho de todo el norte argentino. En esta oportunidad la temática central será infraestructura, la asignatura pendiente. Se espera una importante y calificada concurrencia que incluya a los principales actores de las tomas de decisiones tanto del mundo de la política, la economía como del ámbito profesional, social y empresario. Las entradas tienen un costo de 150 pesos e incluyen certificados de asistencia. Al pie de la pantalla figuran números de contacto para registrar la inscripción y obtener mayor información. La cita será en el Salón Cambacuá del Turismo Hotel Casino 16 y 17 de octubre. Agradecemos a Alberto Medina Méndez por la invitación. Gracias por ver el video.